La cárcel de Sabaneta Para tratar de reemplazar a la cárcel pública de Maracaibo Más aproximadamente tomó 6 años toda la construcción Y estaba preparada para albergar a unos 800 reclusos Pero lo que pasa habitualmente llegó a tener más de 4.000 Si bien se enfrentó a los problemas que tienen casi todas las cárceles del mundo Como el hacinamiento, la falta de comida, las enfermedades en la piel La falta de higiene, la superpoblación Bueno, aquí ocurrieron dos de las más grandes masacres carcelarias Que se hayan conocido Se conoce como la masacre de Sabaneta del año 1994 Y no fue la única Todo empezó con un incendio el 3 de enero Se contabilizan 108 muertos Y se comprobó que todo fue intencional Que fue generado con nafta Dos grupos que se estaban enfrentando dentro de la cárcel Y el líder de la banda de los Guajiros Fue el principal apuntado Se dice que un preso había sido decapitado Y que se jugó al fútbol con su cabeza Por eso, mucho tiempo después Los compañeros decidieron vengarse Encadenaron las puertas de salida Y desataron un incendio Que demostró todo tipo de deficiencias Del sistema penal venezolano Que no supo muy bien cómo actuar Si bien se sancionaron algunos guardias Y se intervino a la cárcel de Sabaneta Esa simplemente fue la primera tragedia Después pasaron algunas cosas Por ejemplo, en el año 97 Hubo otra masacre Con 17 muertos y 32 heridos Todo en una pelea por el control interno del penal Y todo por parte de los presos También hubo una situación en el año 2001 Cuando el director del penal se terminó suicidando Se dice que ayudó a escapar a dos narcotraficantes Y que a través de una carta Él llegó a confesarlo Se considera constantes los enfrentamientos a tiros Dentro de Sabaneta Y obviamente, más allá de la violencia A la que están acostumbrados Todos los servicios penitenciarios A los tiros ya parece un poco demasiado Igual hubo algo peor No llegó a tener la gran consecuencia Que tuvo la masacre de 1994 Pero apareció otra La del 2013 Fue el 16 de septiembre Cuando 16 presos fueron asesinados Y muchos más heridos Durante una toma de la prisión ¿Por qué surgió todo el conflicto? Porque en diferentes etapas Y de a pocos Habían aparecido muertos Distintos reclusos En todos hechos aislados Y demasiada explicación Después se descubrió que todos Los que habían muerto Eran los que no pagaban protección O sea, eso generó un conflicto Entre dos bandas Que comenzaron a dispararse Como dijimos 16 muertos Un principal apuntado Que fue el Moncho Edwin Quien se consideraba El líder de toda la cárcel Y se terminó llegando A un acuerdo finalmente Y a los posteriores traslados Igual este conflicto No se solucionó rápido Duró aproximadamente 15 días También después de algunas acusaciones Sobre todo a funcionarios Se llevaron a cabo Distintas requisas En las cuales se encontraron Casi 30.000 cartuchos Casi 100 fusiles Pistolas Escopetas de repetición Morteros Parecía más que nada Un cuartel militar Más que una cárcel A partir de ese momento Se decidió Cerrar la sabaneta Desalojarla por completo Y demolerla Pero acá empieza Otra polémica En relación a esto ¿Qué hacer con el terreno? Bueno Acá empieza la sucesión De promesas Una vez que se anunció La clausura Se dijo Que sabaneta Iba a pasar a ser Una escuela Para custodios carcelarios Buenísimo Una escuela ¿Se cumplió? No También se propuso Construir otra cárcel En la isla de Providencia Pero cuando pidieron Los números Hubo así Algunas dudas Sobre el presupuesto ¿Se hizo? No Entonces apareció La tercera idea Hacer un espacio verde ¿Se cumplió? No Pero bueno Ideas sobran Se prometieron 24 penitenciarias Que iban a ser Construidas a partir De enero del 2013 ¿Se cumplió? No Pero bueno Después si llegaron Un acuerdo económico Fue en diciembre De ese año Y dijeron Que en el periodo De 365 días O sea Hasta diciembre de 2014 Se iba a construir Todo lo que se había acordado ¿Se cumplió? No ¿Qué es lo peor? Que el dinero Fue girado Y no se sabía Dónde estaba Bo A todo esto Se suman Algunas declaraciones De vecinos Que en cuanto Empezó la demolición Porque se demolió Una parte En realidad Lo que buscaban Eran drogas Entre muros O algunos arsenales Los obreros Fueron solamente Cuatro meses Después No los dejaron Entrar más Aún así Hay testigos Que dicen Que durante el periodo De un año Aparecían camiones Y se iban llevando Todo Desde rejas Puertas Ventanas Hasta los trozos De cerámica Y entonces En definitiva ¿Qué pasó Con el terreno De Sabaneta? Bueno Hubo una intención De generar Un reclusorio Para extranjeros El 4 de septiembre De 2018 Sabaneta Volvió A tener reclusos Todos extranjeros Aproximadamente 50 personas Pero hay capacidad Para 400 Cosa que Por primera vez No está super poblado Había gente de Nigeria De España De Honduras Del Salvador De Guyana De Brasil Solamente Iban a poder Estar en ese lugar Si tenían Una condena firme Y no tenían Ningún familiar Dentro de Venezuela Además Se hizo Un lugar De recreación Para visitantes Con un museo Penitenciario Y se pueden hacer Ciertos recorridos Por lo que era Antiguamente La cárcel Obviamente Guiado Por especialistas Eso es hoy Lo que era La cárcel nacional De Maracaibo O mejor conocida Como Sabanetta O como la modelo También Su aspecto Es un montículo Casi desierto Tenebroso Y su función Al día de hoy Es todo un enigma Bueno Bastante brava La historia De Sabanetta Siempre se consideró Una de las peores Cárceles de Latinoamérica Pero bueno Ahora está cerrada No sé muy bien La función Pero está cerrada Nos vemos en el próximo video